Bueno, pues tras un viaje no fortuito, pero sí afortunado, hemos capturado a Golbat. Después de vencer a Clevor, pues ya nos venimos para aquí. Supongo que ese rayo que has tendido al cielo implica que has apaciguado al Pokémon señorial. A propósito, ¿me engaña la vista o son tablas en lo que veo que llevas contigo? ¿Me permites verlas? ¿Hay que fiarse de este hombre? Yo no me fiaría de este hombre, sinceramente, la verdad. No sé si te habrás percatado, pero llevan talladas unas inscripciones, está aquí Reza, allí donde se originó el universo comenzó a existir el ser original. Diría que se trata de una leyenda, sería mucha indiscreción preguntar de dónde la has conseguido. Y se lo contamos, hacemos como que se lo contamos y todo. Así que recibiste tras ganar el favor de Wither y calmar la furia de Clevor. Tiemblo de la emoción. Este es un señor curioso, ¿eh? Este personaje es un chico curioso. Esto es una mera suposición, pero diría que ha de haber otras tablas como estas repartidas a lo largo y ancho de la región de Isui. Pero no solo en Isui, sino en todo. Y si las reúnes todas, podremos descifrar el contenido íntegro del texto y descubrir quizá una verdad extraordinaria. A mitos y leyendas, misterios de la historia, cómo hacen volar mi imaginación e incitan mi curiosidad. Nada me hace sentir más vivo, maravilloso. Ojito, ojito, con este curioso señor. Vale, vayamos, continuamos. Ah, mira, este es otro que podré consultar cuando me dé la gana. Así que esto, moverá el lote. El lote, perdón. Sacar fotos de Pokémon. No crees que... A ver. No lo he investigado, esto. Vamos a investigar. A ver. ¿Cuánto me va a cobrar este? Creo que con D-Watt... ¿Me dedico a sacar fotos de persona? ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto me vas a cobrar? Vale. Paso. si luego me pido una misióncita o algo de sacarme una foto pues igual, pero pero ya está aquí no puedo usar a Wither como bien claro está y creo que vamos a tratar de ir entregando las misióncitas las peticiones que me hacen, vamos a coger ya el este, si fracasas y quedas incapacidad para de bajar te reportarán investigaciones, espero que eso no ocurra por el bien de todos incluido el tuyo, te quedarás sin tatuando, ni techo, donde dormir muéstrame la Pokédez, toma la Pokédez señora enhorabuena por tus esfuerzos, te has ganado a pulso un aumento de rango gracias perfecto oye no me quejo quedas oficialmente ascendido a miembro de rango 3 del equipo Galaxy enhorabuena puedes usar Super Bowls todos los Pokémon de hasta nivel 40 obedecerán tus órdenes sin rechistar y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación te hago entrega de esta receta te permitirá crear nuevos objetos vale, Super Bolas Bonguri, Pepita de Hierro para eso lo necesitaban las Pepitas trabaja duro para llegar al siguiente rango sin perder de vista tu cometido de completar la Pokédex vale aldeano llamado Jota dice haber visto un Ponita distinto a los demás investiga el asunto vale pues vamos para arriba ah bueno vamos a este a aumentar el Zurrón 3000 ya el siguiente que será 3500 o 4000 4000 ya pues no tengo más así que si ya me pides 5000 creo que a ver no tengo menudo robo creo que hasta 200.000 y te puede llegar a pedir para conseguir muchos 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 huecos hay que seguir subiendo parece ser una hazaña encomiable ya me han informado acerca de lo acontecido has logrado aplacar la furia de Cleabor y devolver la paz y sosiego desconocemos tu verdadero origen pero aún siendo un forastero caído del cielo has tenido has tenido a bien ayudarnos y eso dice mucho de ti me temo no obstante en que las aguas aún no se han calmado del todo he recibido nuevas de que Pokémon señores reales en otras áreas están sufriendo similares ataques de furia por ello que delego en ti la investigación de de dichos Pokémon haz el favor haz 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 el favor a Villa Jubileo joe no se ni leer eso es todo por ahora supongo que el resto de la división se encuentra en el boniato trepador será mejor que vayas a reunirte con ellos ardizo nos pone al lado siempre tres raciones de fumiñuelos para variar claro que sí hombre tíranos ahí unos fumiñuelos y si ha preparado algún otro manjar de los suyos que no le des reparo en ponernos una buena guarnición eres la comidilla de toda la villa sabes es un milagro que haya salido ileso después de enfrentarte a Clevor que conste que Milu iba muy preparado hombre claro no podía y pondría la mano en el fuego a que ha podido analizar sin problemas todos los movimientos de Clevor durante el combate hombre pues sí me ha sido posible no ha sido un golpe de suerte ni mucho menos un milagro se ha ganado a pulso esta victoria ah perdón le he dado dos veces a retomar siempre el trabajo ta 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 si quieres sentirte incluso más seguro prueba a fabricar un par de estas y apuntado los pasos tal y como me las ha explicado bolas humareda pues mira que bien bolas humareda desconocía esto pero no tengo no tengo el rizado este ¿no? yo creo que no es todo un alivio poder salir a la villa sin miedo a que Clevor nos convierta en puré de boniato que rico el boniato ahora podremos enfocarnos de lleno a estudiar a los Pokémon que habitan en la pradera obsidiana cuento con vosotros claro que sí cuenta con nosotros amigo 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 a ver minu minu wow ¿quién es? alma te estaba esperando minu encantado de conocerte me llamo alma tengo que contarte algo muy importante sígueme por favor uy 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 esta alma esta alma trae chicha esta alma trae chichilla yo creo que nos va a dar algo que mucha gente no le va a gustar no se lo digas a nadie vale pero ha ocurrido algo horrible Isui corre mucho peligro hace varios siglos alguien selló con un hechizo misterioso a un ser que trajo la desgracia a Isui pero resulta que el sello se ha roto así que de repente si no hacemos algo pronto será el fin de Isui tienes que ayudarme a reparar el sello roto te lo ruego milu hey mierda no se que había para responder pero entiendo que es un sí claro por favor cuéntame de que trate y yo te ayudo muchas gracias por creerme milu esta va a ser elgura de que me ayudarías toma esta piedra espíritu la vas a necesitar piedra espíritu ¿por qué piedra espíritu? no me suena que en la vida hubiese piedra espíritu en Pokémon pero oye igual son cosas mías ah la del espíritu piedra que permite atrapar volutas de luz que emiten con un brillo de color morado esta es la del espíritu cuando se rompió el sello un montón de volutas de luz salieron volando y se dispersaron por todos los rincones de Isui vale necesito que encuentres todas las 107 sé que son muchas pero la piedra espíritu que te acabo de dar te facilitará el trabajo de hecho sin ella ni siquiera podría verlas vale sé que es mucho pedir pero cuento contigo una de las volutas de luz anda cerca de aquí puedo sentirlo mira está ahí tócala y verás a ver la voluta luz ha entrado en la piedra espíritu ¿has visto? no sabes cuánto me alegro de contar con tu ayuda Miru si te quedas sin ideas y no sabes dónde buscar decímelo intentaré echarte una mano ¿vale? ah y si reúnes todas las volutas de luz te daré una buena recompensa estaré estaré por aquí en caso de que me quieras venir a hablar conmigo ¿vale? activamos que nunca sobra será de lo último que puedas finalizar al día siguiente entiendo que ya tengo todos los Pokémon curados etcétera 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 y el salón de pelucaria del equipo es lo más de lo más ajá tú eres Mindu el que calmó a Cleavor el señor de los bosques si ese soy yo te has vuelto muy famoso que lo sepas aunque aún hay gente que te teme no saben si se pueden fiar de alguien que ha osado calmar a uno de los señores a uno de los Pokémon agraciados por el gran Sino yo soy Sera por cierto soy una guardiana del clan Diamante y además soy peluquera oh pues estaba pensando en hacerme un cambio quitarme esa boina de una vez ay que tengo que tardar mi reunión con Sorbus hasta luego vale a ver vamos a a cambiarnos corte de tinte por 500 pasa por aquí a ver que me puede poner quiero quitarme la boina eso 100% dorado negro blanco blanco me lo voy a poner así pero esto no sé yo así así con las cejas en blanco queda muy raro no y las cejas en negro así venga vamos a ir así vale y ahora ya está ¿y cómo confirmo tío ya ya está quiero salir deshacer no tío confirmar muy corto ¿y cómo cómo puedo ¿cómo puedo salir? ah X coño qué burro qué burro la virgen ay la madre del cordero vale pues ya está así vamos mejor que no te lo guardo en el zorrón muchas gracias venga vamos a cambiarnos de ropa también vamos a ver qué podemos tener por aquí chaqueta moderna pantalón moderna zapatos modernos a ver a ver a ver aster ah que que me das otro chaqueta vale de simon otro más en serio máscara pikachu máscara eeby ole esto debe de ser del comprar ropa vamos a ver gorras no quiero no no tienen no tienen nada no tengo ni dinero no me mola mucho parece más de chica ahora hay bombachos bombacho pokemon pero qué tiene esto 4 corto no me no me mola oh a los ríos guau de karateka me mola guau me flipa me flipa voy a ir así las sandalias no me molan nada todas sandalias nada aparte no tengo para comprar hay botas hay botas vale hay gafas vale terminado sí 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 voy como goku 8 venga hipopotas habitan en el pantanal carmesí vale aún no he llegado al pantanal cambiarme cambiarme no no mola la máscara no me mola la máscara los zapatos modernos lentillas y las rojas puede ser un poco tal lentillas marrón a ver qué camisa ah uniforme oficial pantalón bombacho a ver pantalón bombacho nah nah no me mola no ah salí sin cambiarme ahí está ahí está ahí está vale 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 no sé si tendremos que ir ya estamos todos potorros nos vestimos igual tenemos que cambiar el peinado pero muy muy a ver este que me dice vale a ver te dime te gustaría productos claro espigas espigas vivaz no tengo verdad o y cuantos están ahora eh tiro al blanco vale te interesa tiro al blanco a ver revienta globos pero a ver que necesita investigación material de medicina una planta de tres ojos según dice una amarga vale vale parece que aquí tengo una para solucionar que necesitas hijo marga pedido tal pokemon como vamos a darle este pantanal carmesía y es donde habita a ver el pokemon de las tres hojas ¿cuál es el pokemon de las tres hojas? un ibisur ¿cuál es el pokemon de las tres hojas? no caigo tío a ver oye eso es coraje no para nada si logras formar un equipo con uno habría que practicarse con pokemon pues toma chico vuelvo a esfuerzo vale vale pues pues nada pues nada chico pues nada un poco rollo esto último vamos a a ver que quieren aquí esto sí que es interesante no sé lo que es pero me recuerdo de mi abuela me agrandaban mucho noto de amistad muestran algún pokemon grandes lanzas de amistad felicidad se nota que ya os lleváis a la villa mi abuela capaz de comprender llámame crío tatatata amistad pokemon humano vale pues mira hecha caramelo raro a ver vamos a este ni te imaginas que cosa tan rara he visto un fuego fatuo oye si me das pasada de noche vereta de repente sentí algo ay el toño estoy seguro de que lo vi por la noche si no es una más extraña enséñamelo a ver entiendo por qué no me cree si he visto como me llamo fatua tú perteneces a la división de investigación podríamos atrapar un fuego fatuo por mi pero da el tiempo vale creo que no me queda ninguna más por aceptar sí me queda una aquí a ver tú eres de la división de investigación empezamos un momento oportuno y acaba de trabajar el terreno de lo duro que está grandes compañeros salimos ganando un pokemon de tipo tierra la verdad no tengo ninguno de tipo tierra pero este es tipo roca no tierra tendremos un nuevo huerto menos que canta una starly con lo que compacta la tierra venga mira lo bien que está quedando eficacia y rapidez de las cosas que vamos a cultivar en este huerto sin ti y tu pokemon ah vale pero el pokemon me lo quedo yo ay el que se quede facilitaría mucho el trabajo ampliación de la huerta ya está ¿no? ya está si ¿esto que es? ah mira si tengo para ir rápido de un lado a otro lo desconocía vale voy aquí y ahora sigo